Fue perfecto, aparte como que todos, nadie se esperaba que íbamos a salir primera, si salimos primera. Fue muy asombroso y fue perfecto salir y que todo el mundo los esté mirando. Bueno, ¿y vos en qué competiste? En formativa, pero de verdad compito en sequinta. Cuando salí como que estaba muy contenta porque iba a salir a la pista y después como cuando competí hice lo mejor. ¿Y viste lo mejor de vos? Sí, hice lo mejor. ¿Y tus medallas de qué puesto son? Esta es de cuarto que la gané en libre y esta es de primero que la gané en artístico. ¿Y así cuántos es patín? Desde los cinco años. Es un montón. ¿Y esta es la primera vez que competís o ya habías competido? Ya competí hace un montón. ¿Pero este es el premio más grande? Sí, el premio. El premio. Más grande. Camila, bueno, ¿cuántos años tenés? Nueve. Nueve. ¿Cómo fue esto de competir? Fue muy bonito porque es nuestra segunda Copa América y el año pasado ganamos la primera, ahora nos tocaba la segunda. El año pasado ganamos el segundo puesto, ahora nos tocaba el primero. Fue la revancha, ¿no? Sí. ¿Y en qué competiste? En artista, en free, escuela, danza y libre. Tenés un montón de medallas ahí. Sí. ¿Sí? ¿Estás muy contenta? Sí. ¿Era lo que esperabas? ¿Le querés agradecer a alguien? A mi familia y a Juan y a Mariela porque me entrenaron para la competencia. Malena, bueno, vos contame, ¿cómo fue esta experiencia? Fue linda, fue la primera vez que yo voy a una competencia, no, a la Copa América, nunca había ido a una y estaba re nerviosa, tenía todos los nervios. Sí, lógico, es de la competencia, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo fue? ¿En qué competiste? Fue lindo y competí en libre, en artístico, escuela y nada más. Y estaba gritando como loca. ¿Estabas gritando como loca? Sí, alentando. Bueno, de eso se trata, ¿no? De pasarla bien también. Sí, también. ¿Agradecimientos a alguien? A todos, a todos. Y a festejar, ¿no? Sí. Bueno, Cami, contame vos, ¿cómo fue esta experiencia? Y muy linda, porque fue mi primera Copa América y me sentí muy apoyada también de mis compañeras. Bueno, y cuando te dijeron que ibas a participar en esta Copa América, ¿qué te pasó? ¿Qué sensaciones tenías? Y estaba muy feliz, muy contenta. Bueno, y eso de peinarse, de maquillarse, de la malla y de todo eso también pone más lindas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y vos en qué competiste? Yo competí en artístico, libre y escuela. ¿Y cuántos años tenés? Diez. ¿Y hace cuánto haces patín? Hace cuatro años. Bien, hace un montón. Sí. Y esta es, digamos, como la consagración, como el logro máximo. Igual hay que seguir entrenando. Sí. Bueno, ¿y qué fue lo que más te gustó del torneo? Lo que más me gustó fue ver a mis compañeras patinando. Y se alentaban entre todas, ¿no? Sí. Bueno, ¿agradecimientos a alguien? A mi familia, a las chicas que todo el tiempo me apoyaron y a mis profesores. ¿Es que él está? Sí, está. ¡Mueva! 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 ¡Mueva!